El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los 22 juicios de revisión que presentó el Partido del Trabajo en contra de las salas regionales en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, el Distrito Federal y Toluca son infundados e inoperantes. Con esto, escuche bien porque es un tema muy importante, no habría posibilidad de que el PT conservara su registro como partido político.